¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones. No te olvides que hoy es el último día para pedir informes del grupo de señales, así que únete al Telegram y mándame mensaje al privado para pedir informes del grupo de señales, último día. Y bueno, pues vamos a comenzar porque tenemos la lección de BainX, que tampoco también te olvides de que tenemos la colaboración. Vamos a tener lo que viene siendo los 59.798 dólares el día de hoy, y una buena subida a Bitcoin. De hecho, hace un momento todavía que prendí la computadora, alcancé a ver Bitcoin por encima de los 60.000 dólares. Y bueno, pues ya saben cómo es este tema, ¿no? Pasan unos minutitos y ya es cuestión de tiempo nomás para que se caiga. Pero bueno, en general, en general muchachos, creo que es triste ver un poco esta subida porque yo creo que a escala mayor y como se van dando las cosas, todavía el tema del mundo, supuestamente el cruce de la muerte y todos estos rollos, pues cada vez Bitcoin se ve peor. Ojalá que nos equivoquemos, ojalá que eso no suceda. Me estoy desmotivando un poquito porque acuérdense que yo soy el primero que les dice que cuando hay análisis técnicos bajistas, yo quiero que se invaliden, que yo mismo me equivoque y que para el día siguiente tengamos velas verdes. Porque a mí me gusta ver a Bitcoin alcista cuando es bullrun. Cuando es birmarket, pues ya sabemos que igual, aunque uno lo quiera ver alcista, va a caer y solamente va a rebotar en soportes, va a subir poquito y luego otra vez cae. Pero como sigue siendo bullrun, no me gusta ver Bitcoin ahí cuando cae. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La verdad es que ayer tuvimos la ruptura de los 60.000. De hecho, les hice un video en la tarde, ya no les hice el de la noche, pero les hice un video de la tarde que yo consideraba que estaba muy completo. De hecho, pues les puse los panoramas alcistas si Bitcoin conseguía mantener los 60.000 y si Bitcoin perdía los 60.000 de muchas criptomonedas, sobre todo de las principales. Y quedó exactito, o sea, quedó muy, muy bueno. Ya no hubo necesidad de hacer otro. Pero el punto de todo esto es de que vean cómo justamente Bitcoin está recuperando la zona de los 60.000 dólares o intentándolo. Y por lo menos está peleando, o sea, está luchando. Es un día donde necesitaba el poder de las instituciones. Entonces, recuerda que ahorita hay mucha inestabilidad en el mundo, hay mucha incertidumbre. O sea, este mes tampoco es como que muy bueno, ¿no? Este mes es malísimo por lo mismo del tema de Irán-Israel, que pues todavía no se concreta la venganza. Ya es como que, pues, ¿saben algo? O sea, es que en ese término, si lo viéramos desde un punto frío, si ya hubiera sucedido la venganza, los mercados hubieran caído, pero seguramente después de dos semanas ya todo se hubiera estabilizado. Háganle cuenta que hubiera sido como lo de Ucrania-Rusia, porque así son los mercados de, es una feo, pero así son, o sea, de fríos. Llega, pasa el conflicto, medio se cae un rato, hay inestabilidad, los exchanges empiezan a liquidar en futuros en longs y cortos, ya dos semanas y pues ya los mercados a nadie le importan, ¿no? Solamente los que estén en el sector involucrados, temas, por ejemplo, en Forex del petróleo, entre otras rollos, acá en cripto también, y se vuelve a estabilizar y ya sabemos qué hacer. Bueno, pues como todavía no sucede la venganza, pues nada se ha estabilizado, todavía está ahí el mercado palpante. En el tema de las tasas de interés, pues seamos honestos, apenas vamos en 12 de agosto, esa cosa va a ser hasta septiembre, entonces ahorita todavía quedan tres semanas donde, pues, va a pasar absolutamente, pues, nada, o sea, pues, seguimos todavía esperando, entonces no es como que al Bitcoin le preocupe estar cayendo, ni hay algo como que le preocupe estar subiendo, es un mes también, pues así, y lo de Donald Tron y Kamala Harris es hasta noviembre, principios de noviembre, entonces por eso les menciono, o sea, en ese término, pues, no debería de haber un motivo por el cual Bitcoin en este mes hiciera un máximo histórico, que ya saben luego cómo es esto, ¿no? Alguien dice algo y empieza a subir como cohete, pero bueno, para ya no estar aburriendo en esos temas de fundamentales, por pura de acción de precio, yo creo que honestamente no me gustó para nada cómo terminó la vela japonesa del semanal, es cierto que mantuvo la de 50 periodos, pero no me gustó para nada, quedó horrible, hubiera estado muy bueno que hubiera terminado Bitcoin por encima de los 60 mil dólares y no lo logró, eso fue fatal, si yo no hubiera visto que tenga un presión de compra, un fuerte desgaste de venta en la parte inferior de la vela japonesa, yo ya te estaría diciendo en este video que Bitcoin estaría condenado a volverse a caer a la zona de los 54, 53, pero bueno, es que el semanal ni siquiera está alcista, el semanal está feo, o sea, el semanal nada más está apuntando a que Bitcoin se va a recuperar un tiempo y ya de ahí que se puede seguir cayendo, a ver, yo creo que Bitcoin va a volver a buscar la zona de los 61, 500 y va a tener una segunda oportunidad de volver a traspasar la media móvil de 20 periodos en semanal, pero honestamente, ya hasta en escala mayor se ve feo el Bitcoin, todavía en mensual no, porque el mensual pues sigue como cohete, mira, incluso todavía estuvo casi nada de rebotar en la media móvil de 20 periodos del mensual, pero no cayó Bitcoin hasta los 47 mil, el mensual viene bien, pero ya semanal y diario ya están feos, entonces, pues yo no me emociono con esta subida, es bonito ver y amanecer y ver que muchas criptomonedas, a excepción de algunas, están en números verdes, pero sigo insistiendo, o sea, esta subida no es la subida que me emocionaría, no, la que me daría tranquilidad para por lo menos meter longs o por lo menos sentir que el Bitcoin va a subir fuerte o las criptos van a empezar a subir fuerte, entonces solamente son subidas dentro de un rango que viene rebotando en la media y que incluso ya perdimos el semanal, entonces, pues bueno, es que todo, hasta no tener un poquito más de datos, es lunes, aún necesitamos los fondos cotizados, pero como está ahorita el tema, yo creo que hasta incluso los ETFs van a seguir vendiendo algunos que otros, algunos ni comprarán, entonces, no es un mes bonito, de todo el bullrun, yo creo que este mes es el que más feo se ve Bitcoin y el que, honestamente, yo esperaría muchas cosas más bajistas de Bitcoin en este mes que alcistas, pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duna, apenas va arrancando la semana, digo, a cierto punto, se ve que el Bitcoin eso trae, o sea, caídas, aunque suba ahorita y se recupere, yo creo que a largo plazo se ven esas caídas, ojalá que no pase, ojalá, les digo, pero vamos a esperar el video de la noche. Ethereum, $2,673 dólares, se viene viendo bien, se los dije desde hace dos días, Ether se ve mejor últimamente que Bitcoin, pero le está pasando lo que le pasa normalmente, o sea, ya llegó al soporte de los $1,550, hizo una muy buena subida el día de hoy, pero no ha traspasado los $2,720 dólares, y eso es malísimo, porque necesita traspasar los $2,720 dólares para ir a buscar la resistencia importante de los $2,870 dólares. Esperemos, y esperemos de verdad que Ethereum lo empiecen a recomprar más los fondos, porque la semana pasada los fondos cotizados ni le hicieron caso a Ethereum, o sea, tampoco es que lo vendieran, más que Grayscale, que ya saben que está deshaciendo desde su ETF grande, pasando el capital al mini ETF de Ethereum, pero en lo que pasa todo ese proceso, igual con Bitcoin y junto con Ethereum, va a tardar tiempo, entonces seguirán vendiendo, pero no fuera ni Fidelity, ni BlackRock, creo que BlackRock solo fundía a ARK, o sea, el tema de Banek, de iShares, o sea, no, no, la verdad es que está muy feo, está muy feo el tema de Ethereum en los ETFs, yo esperaría que para esta semana sí haya una reversión y que realmente se pongan a comprar, y que no sea tan, tan, tan mediocre las, las entradas de compra que han tenido Ethereum. Ethereum tiene muy buenas expectativas, no vayan a pensar que no va a subir por los fondos cotizados, es por el tema de la inestabilidad, yo creo que si no hubiera pasado lo de ahorita en el mundo, seguramente Ether ya estaría más arriba, se hubiera caído como pasó con el de Bitcoin, hubieran liquidado todos los largos sobreapalancados, y ya en este momento ya estaría subiendo el Ether tranquilo, pero como está el tema de la guerra, como está el tema de las elecciones de Estados Unidos, como está lo de Rusia, que ya por ahí revivió un poco el conflicto de Rusia y Ucrania, por las incursiones que han tenido en territorio ruso, por lo que veo, porque acuérdense que siempre veo las noticias en la mañana, ya investigo un poco, pero yo creo que no va por ahí, o sea, yo creo que va más por el conflicto de Irán-Israel, el que ahorita está teniendo así a los mercados, pues sujetados, ¿no? En el Cardano 34 centavos, bueno, pues, ¿qué te digo? o sea, honestamente, yo creo que, igual está luchando fuerte, creo que me gustaría ver en 36 centavos el ADA, así como me gustaría Ethereum en 2.880, igual el Cardano en 36 centavos, pero, ¡ay, Dios mío! eso no va a pasar, esto solamente pasaría si Bitcoin llegara a 62 mil dólares, porque ahorita, no tiene el Cardano por sí solo presión de compra, para poder llegar por sí solo a lo que viene siendo el objetivo, o sea, necesita Bitcoin, realmente necesita la ayuda de Bitcoin, entonces, pues vamos a ver qué pasa con el pobre ADA, están precios muy baratos, ¿eh? una cripto que no ha dejado muy buenos rendimientos, y que yo cada vez, pues, veo a mi cripto favorita mal, están muy buenas zonas de recompra, o sea, honestamente, toda esta zona de recompra, de esta zona baja del bloque, es muy buena, por si alguien todavía se anima a holdear esta cosa, Solana, 147 dólares, está intentando revertir, lo inevitable, o sea, yo creo que Sol, Sol está muy bien, pero, como que ya desde hace un ratito, ya se le acabó ahí como esa presión de compra, que lo estaba haciendo subir bastante, eso no quita de que si Bitcoin vuelve a caer a zonas bajas, va a ser de las criptos que menos se desplome, por toda la absorción de liquidez que ya tiene en zonas bajas, pero aún así hay que tener cuidado con Solana, igual es otra cripto de las cuales no confiaría, y más no tanto por Solana, sino por el Bitcoin, porque por ejemplo, ahorita Sol está subiendo gracias a Bitcoin ese 4%, pero si Bitcoin empieza a retroceder a 58, estoy casi seguro que en cuestión de 2-3 días, volvería a 130 dólares sin ningún problema, así que hay que tener mucho cuidado con ese movimiento, que haga Bitcoin, igual el Bitcoin aunque esté amagando ahorita y suba mil dólares, amagar es como que está mintiendo ahí con esa subida, como que nomás te está dando una probadita, para luego hacer el movimiento que tiene que hacer realmente, pero es lo que te digo, o sea, yo Bitcoin lo veo muy mal, y siento que esta subida no es como para alegrarse, al menos que al rato, no sé, subió hasta los 60,800, 60,500, y realmente veamos velas contundentes con volumen, bueno, ahí cambiaría la cosa, pero si no, solo son rebotes y caídas, 517 dólares BNB, bueno, de las poquitas criptomonedas, porque ni Ethereum ni Solana, han podido mantener ese ritmo, BNB está ahí tranquilo, pues es bueno, porque el BNB es de las poquitas que quedan aún estables, junto con el TRX, que independientemente Bitcoin haga lo que haga, se sigue manteniendo en su postura, así que, su postura es alcista, y aún así, pues ya llegó al objetivo a corto plazo que teníamos, pero yo no lo veo mal, como para que intente dar una última subida de nuevo, a 527 dólares, en los próximos dos días, XRP, bien, se está recuperando, no perdió la media móvil de 50 periodos, hizo el patrón, tuvo ruptura de la media de 20, y se vino a buscar la de 50, de ahí rebotó, y ahorita está recuperándose otra vez, hay que estar muy atentos, porque XRP es como un tipo TRX, cuando el XRP esté alcista, no importa si el Bitcoin se anda desplomando, o sea, el XRP va a subir como cohete, acuérdense, es como la copia del TRX, nada más que el XRP es más sensible, a las caídas o subidas de Bitcoin, el tron no, el tron lleva a su ritmo, el TRX es como que, si se está cayendo el Bitcoin, y tiene la fuerza y el volumen a favor, le da igual, pero sube poco a poco, y el XRP no, el XRP si tiene fuerza y volumen a favor, sube más como cohete, pero también se hunde, y se va al infierno, cuando tiene todo en contra, entonces, esas aprendan, son diferentes, pero similares, en algún aspecto, entonces, XRP ahorita no tiene el volumen, ni la fuerza a favor, pero, bueno, está en ese cúmulo, ¿no?, de esas criptos que son misteriosas, ¿no?, bueno, tienen un porqué, luego les hago un video del porqué, pero, en ese cúmulo de misteriosas, que, que aguanta bien al Bitcoin, entonces, bueno, todavía no estoy como para decir XRP, sigo pensando que si va a volver a buscar los 60 centavos en esa semana, me mantengo en eso, pero, bueno, quizás ahorita su estrategia sería subir como, por ejemplo, a corto plazo, a los 58.50, 58.40, Tonecoin, intentando recuperarse, acuérdate que trae el FOMO de lo de Binance, pero aún así todavía no le es suficiente, entonces, hay que seguir esperando, yo creo que igual le va a dar para en el día llegar a los 6.54, Matic, Matic, Matic viene bien, pero está en un rango, está en un rango, entonces, eso es lo que también preocupa un poco, 43.60, yo veo al Matic, máximo, y es que en serio, o sea, estas proyecciones alcistas, no les voy a dejar ni una sola operativa, por lo menos en este video, quédate mucho con la idea de que luego a veces los videos que no te dejo operativa, tú dirás, bueno, para quien llegue a venir por las operativas gratuitas, porque para eso tenemos el grupo de señales, para que te pongas a operar de lunes a viernes, mínimo de dos a tres operativas pasamos en el grupo, entonces, por eso cambia la cosa, pues obviamente es de pago, pero aquí también les dejo las señales gratuitas, porque me apoyan con el contenido, entonces, no pienses que los videos que no tiene operativa no son para nada, o sea, es para que tú ya traigas el chip en la cabeza de lo que te dije en la mañana, y digas, ay, mira, el día me dijo esto en la mañana, ya concretó la operativa, bueno, con lo que me dijo en la mañana, y con lo que dejó en la noche, o lo que haya sido viceversa en la mañana y en la noche, no, ya sé yo que me dijo, no, ya sé por dónde están los rangos, muchas veces incluso ni siquiera te pongo el SL, o a veces no me salto lo que viene siendo la otra parte, el apalancamiento siempre te digo, 2, 3, X, el SL lo esperamos, porque cuando te digo que yo te doy estas aparaturas son porque son muy seguras, entonces, haz el ejercicio y vete los dos videos, porque te van a ayudar muchísimo cuando yo las deje, 62,73, y más porque aquí no es como enseñarles que si les pongo el SL, el precio de apertura, el T-Pro, que le damos seguimiento, yo las opero, o sea, hay que hacerlo también acorde, ¿no? 62,73, bueno, yo veo ahí el light con, yo lo veo bien, el Polkadot, honestamente yo no sé, ¿saben algo? O sea, Cardano era de las peores criptomonedas, y no es que la peor rendimiento, pero no lo puedo creer, si hubo una cripto que superó al ADA, ¿y saben cuál fue? Y lo voy a seguir diciendo, el Polkadot, el Polkadot superó al Cardano, si ya estamos hablando de rendimientos malos, o sea, no puede ser que el DOT esté tan sumido en el inframundo, no hace nada, yo creo que si el ADA sigue todavía deambulando y no hace nada como ahorita está haciendo, hasta HBAR lo puede superar, y DOT y HBAR van a ser las peores, porque lo que es Polkadot, de plano llegó hasta el mínimo más bajo del Birmarket, y literal no está haciendo absolutamente nada de subida, viene en pleno desplome, o sea, es una tristeza ver al DOT, quizás el gráfico ahorita me esté diciendo que a corto plazo vaya a subir a 471, pero a mí no se me haría nada raro que poco a poco vaya cayendo a los 420, conforme vayan pasando más días y días, entonces se ve mal, la verdad, a ver el TRX, TRX 12.67, ya no vamos a ver muchas más, nada más son algunas cuantas, vamos a dejar a estas principales, y el final el WUFI, el TRX, al rato vemos más criptos, es que me tardé mucho con lo del Bitcoin, el TRX sigue ahí, rebotando en la media, en el diario, todavía no tiene la fuerza y el volumen a favor, aunque sigo pensando que si va a llegar pronto, por encima de los 13 centavos, de hecho este objetivo voy a pensar realmente, si lo ponemos viable, porque se quedó muy poquito de llegar a los 13 centavos, exacto como se los dije, pero bueno, ya saben que a mí a veces más me gusta ver la vela japonesa que llegue como tal, ¿no? HBAR igual lo mismo, híjole, otro que también anda muy mal, le han salido divergencias en el H4 alcistas y nomás no ha podido, pero bueno, ahí va, ahí va, está intentándolo, su misión es no perder en esta semana los 500 centavos del centavo del dólar, porque si no, ahí sí para que vea se podría desplomar gacho, y ya por último, Hondo, Hondo tiene igual buenas recuperaciones el día de hoy, con patrón de vela martillo invertido, ya es la única cripto que hemos visto en todo el día, que tiene algo de volumen de compra en el diario, pero bueno, vamos a ver si puede llegar a los 78 y sobre todo, volver a llegar a los 80 centavos, porque ya los llegó el día de ayer, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije que los 80 centavos los iba a llegar ayer? Ayer los llegó, pero primero yo creo que a corto plazo se ve que iba a intentar recuperar 78. Bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, no te olvides suscribirte, dejarle like, activar la campanita y edificaciones, último día para pedir informes del grupo de señales, nos estamos viendo hasta la próxima, chao.